Desde el servicio de neumonología del hospital privado realizamos un estudio específico para todas aquellas personas que quieren realizar un viaje próximamente. El test de simulación hipóxica en vuelo es un estudio que realizamos en el laboratorio de función pulmonar con el objetivo de predecir el comportamiento de la saturación de oxígeno durante el vuelo y evitar así posibles complicaciones. Se considera dentro de este grupo a que esas personas que padezcan enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas. Es un estudio ambulatorio no invasivo en el cual simulamos mediante la inhalación de un gas la atmósfera originada dentro de la cabina de vuelo y registramos las saturaciones de oxígeno luego de la exposición durante 20 minutos a este gas, permitiéndonos así valorar la necesidad de suplementar oxígeno durante el vuelo. Para más información y consultas, no dudes en acercarte al servicio de neumonología de nuestro hospital.